Con nocturnidad, el Capitolio ha colgado el letrero de cerrado por falta de fondos al gobierno estadounidense. El desacuerdo entre demócratas y republicanos a la hora de elevar el techo de la deuda ha dejado suspendidos de empleo y sueldo a 800.000 funcionarios, que permanecerán en sus casas mientras no se apruebe el presupuesto del año que viene. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Beiner, ha recriminado al Senado que haya rechazado todas sus propuestas y le ha invitado, por el bien del pueblo, a acudir a la conferencia legislativa que marca la Constitución para resolver diferencias entre ambas cámaras. Dominada por la oposición republicana, la Cámara de Representantes aprobó el sábado un proyecto de ley para aplazar un año la aplicación de la reforma sanitaria de Barack Obama a cambio de entregar más fondos al gobierno, pero el Senado, de mayoría demócrata, lo ha rechazado. En un mensaje a la nación, el presidente estadounidense ha acusado a los radicales republicanos de poner en peligro la economía y ha tratado de tranquilizar a los funcionarios, sobre todo a los del Departamento de Defensa, a los que ha alabado y prometido que seguirá trabajando para que el Congreso vuelva a abrir el gobierno y regresen a sus puestos de trabajo tan pronto como sea posible. Obama afirmó anoche un decreto para que todos los militares y algunos funcionarios civiles sigan cobrando su sueldo. Los museos y parques nacionales han cerrado sus puertas y en departamentos como Trabajo, Tesoro, Comercio o incluso la Casa Blanca se trabaja con el mínimo de personal.